Por qué te estoy queriendo Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel y de tu amor Que no es mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Me pide con cariño Ven a mí y abrázame Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré La 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 ¡Gracias!